Viagra, Sildenafilo. Soy el Dr. Juan Blus. ¿Cuándo me lo tengo que tomar? Sildenafilo se debe tomar antes de la actividad sexual y en ayunas, sin comida en el estómago. Y como es un fármaco hidrosoluble, es aconsejable tragarlo junto con un vaso de agua para facilitar su absorción. Inicio de los efectos. Desde que te lo tomas, tarda 30 minutos como promedio en empezar a hacer efecto. Es decir, te lo has de tomar 30 minutos antes de la actividad sexual. Efecto máximo. Su concentración máxima en sangre, y por tanto su efecto máximo, se consigue una hora después de la dosificación. ¿Y cuánto me duran sus efectos? Duración. El fármaco estará en sangre dando vueltas por tu cuerpo durante las próximas 4 a 6 horas. Es decir, durante 6 horas tendrás facilidad para la erección. Y fin, hasta aquí la clase de hoy. Si me haces el grandísimo favor de dejar un like y suscribirte, me ayudarás a seguir haciendo nuevos vídeos. Y comparte por favor esta información a quien creas que puede servirle. Espero, de corazón, que te haya resultado útil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.